Hola Tauro, hoy es lunes 25 de noviembre de 2024. Un nuevo día se abre ante ti, lleno de posibilidades y sorpresas. Este es el momento perfecto para conectar con tus seres queridos y no desaprovechar ninguna oportunidad en el ámbito familiar. Recuerda que el tiempo es lo más valioso que tenemos, ni todo el oro del mundo puede comprar un solo minuto. Si sientes la necesidad de expresar algo a alguien que aprecias, no lo dejes para más tarde. El momento es ahora. El futuro es incierto y es importante que actúes por tu bienestar y el de tu familia. Puede que hoy te encuentres con alguien inesperado, tal vez una persona joven o incluso un niño, que solicite tu consejo o simplemente necesite una palabra amable. No subestimes el impacto que puedes tener en la vida de los demás. Ofrece lo mejor de ti, comparte tu experiencia y sabiduría. A veces, un gesto sencillo puede cambiar el rumbo de una vida. En cuanto a tu salud, si has estado preocupado por algún malestar o síntoma, este es el día ideal para programar una visita al médico y despejar cualquier duda. Es posible que los cambios que percibes en tu cuerpo estén relacionados con la edad o con tus hábitos alimenticios, o quizás sea una combinación de ambos. Por ello, es importante que comiences a realizar pequeños ajustes que mejoren tu bienestar y equilibren tus energías. Adoptar una dieta más saludable, incorporar más actividad física en tu rutina y asegurar un descanso adecuado pueden marcar una gran diferencia. Los astros indican que podrías experimentar algún desajuste en tus patrones de sueño. Es fundamental que te disciplines, establezcas rutinas saludables y recuperes el equilibrio. Practicar técnicas de relajación antes de dormir, como la meditación o la lectura de un buen libro, puede ayudarte a conciliar mejor el sueño. La posición de Venus, tu planeta regente, te invita a prestar atención a tu cuerpo y a cuidar de ti mismo. Quizás probar actividades como el yoga o el tai chi te ayude a centrarte y encontrar la paz interior que necesitas. En el ámbito laboral, la innovación es clave. Si estás planificando algún proyecto, es esencial que te mantengas actualizado sobre las nuevas tendencias y técnicas en tu área. Esto te permitirá destacar y mantener una ventaja competitiva. Si estás buscando un ascenso o reconocimiento, o si manejas tu propio negocio, los astros señalan que este es un día propicio para iniciar algún curso, taller o seminario. No subestimes el poder de la formación continua. Además, podrías conocer a personas que comparten tus intereses y objetivos, lo cual sería muy enriquecedor. En lo que respecta a tus finanzas, las inversiones para tu signo están bien aspectadas gracias a las influencias planetarias actuales. Si estás considerando emprender alguna inversión, este puede ser un buen momento, siempre y cuando te hayas preparado adecuadamente y tengas la información necesaria. Si no es así, quizás sea mejor seguir formándote en temas financieros. Recuerda que una decisión informada es una decisión acertada. Observa tu entorno, analiza el mercado y encontrarás respuestas a tus preguntas. Es posible que alguien cercano te solicite un pequeño préstamo. Si confías en esa persona y está en tus posibilidades ayudarle, podrías considerarlo. A veces, brindar apoyo financiero puede fortalecer vínculos y traer beneficios inesperados a tu vida. La generosidad es una virtud que el universo suele recompensar. En el terreno del amor, las alineaciones planetarias sugieren que es momento de dejar que las cosas fluyan naturalmente. Libérate de presiones y ataduras que puedan generar tensiones ahora o en el futuro. Si tienes pareja, es importante que reflexiones sobre vuestra relación y compartas cualquier inquietud que tengas. La comunicación abierta y sincera es vital. Confía en tu pareja y emplea el sentido común. Si últimamente habéis estado dialogando más de lo habitual y alcanzando acuerdos que fortalecen vuestra estabilidad, felicidades. Esto será muy beneficioso para ambos. Si estás soltero o soltera, es el momento de abrirte al mundo. Sé más extrovertido, permite que los demás te conozcan tal y como eres. Las redes sociales pueden ser una herramienta útil para conectar con nuevas personas, pero no olvides también la importancia del encuentro cara a cara. Participar en actividades grupales, talleres o eventos puede ser una excelente manera de conocer a alguien especial. Expresa lo que piensas, sonríe, disfruta de actividades que te hagan feliz. Baila, aunque sea en tu propia casa. La alegría es contagiosa y atrae energías positivas. No permitas que nada ni nadie perturbe tu paz interior. En cuanto a tu energía, es posible que hoy te sientas un poco bajo de ánimos al despertar. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, tu vitalidad irá en aumento. Esto dependerá en gran medida de tu actitud. Comienza el día con pensamientos positivos, agradece las cosas buenas que tienes y verás cómo tu perspectiva cambia. Mejora tu alimentación, consume comidas que te nutran y te den energía. No olvides la importancia de descansar lo suficiente. Un cuerpo descansado es fundamental para enfrentar los desafíos diarios. Potencia los recuerdos felices que guardas en tu corazón. Son un tesoro que te conecta con aquellos seres queridos que ya no están contigo físicamente. Revivir esos momentos te dará fortaleza y serenidad. Quizás hoy sientas la necesidad de visitar algún lugar que te traiga buenos recuerdos o de compartir anécdotas con alguien cercano. Los astros indican que tienes una capacidad especial para destacar en cualquier cosa que emprendas. Aprovecha esta energía, pero hazlo con prudencia y sabiduría. Sé coherente entre lo que dices y lo que haces. La congruencia entre tus palabras y acciones es fundamental, y los demás lo aprecian y lo notan. Esto te ayudará a construir relaciones sólidas y a ganar la confianza de quienes te rodean. Organiza tus pensamientos y emociones, y verás cambios positivos en tu vida. Practicar la autorreflexión y establecer metas claras te será de gran ayuda. Presta atención si tienes planeado asistir a reuniones sociales esta tarde. El tiempo puede pasar volando, y podrías descuidar otros compromisos. Si tienes reuniones de trabajo o estudios, aunque sean virtuales, asegúrate de administrar bien tu tiempo. Establece alarmas o recordatorios para no perder detalles importantes. La gestión eficiente del tiempo será esencial para evitar frustraciones. Quizás quieras evitar distracciones como el uso excesivo del móvil o las redes sociales mientras estés en tareas importantes. Si eres estudiante, hoy es un día especialmente favorable. Podrías recibir noticias positivas sobre una beca, una ayuda o una solicitud que hayas realizado. Tu esfuerzo y dedicación no han pasado desapercibidos. Mantener un comportamiento ejemplar y un historial académico destacado abre puertas que ni te imaginas. Aprovecha estas oportunidades al máximo. Recuerda que las limitaciones a menudo existen solo en nuestra mente. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu realidad. Conecta con personas que te aporten. Hoy, los signos de Libra y Acuario serán especialmente compatibles contigo. Con Libra, cualquier afición o interés compartido será motivo de conversaciones enriquecedoras. Podríais descubrir juntos nuevos hobbies o proyectos interesantes. Con personas de tu propio signo, sentirás una conexión especial, una comprensión mutua que os permitirá establecer objetivos comunes y apoyaros mutuamente. Tal vez sea el momento de iniciar ese proyecto que siempre habéis tenido en mente. Con Acuario, el ingenio y la creatividad estarán a flor de piel. Juntos podréis idear soluciones innovadoras a problemas o simplemente disfrutar de conversaciones estimulantes. Aprovecha estas afinidades para fortalecer tus relaciones y ampliar tu red de contactos. Ten cuidado con posibles roces con personas del signo de Aries. Podrían surgir malentendidos o tensiones. Si sientes que la situación se vuelve complicada, respira hondo, mantén la calma y evita confrontaciones innecesarias. Recuerda que cada quien tiene su propia perspectiva y que es mejor no tomar las cosas de manera personal. A veces, una actitud conciliadora es la mejor respuesta. Antes de despedirnos, quiero invitarte a que te suscribas al canal y le des me gusta al vídeo si te ha resultado útil. De esta forma, podrás estar al tanto de todas las novedades y recibirás más contenido que te interese. Además, te ánimo a visitar videntes.com para obtener consultas personalizadas y profundas de tarot y videncia con las mejores tarotistas y videntes. Si tienes dudas o necesitas orientación, allí encontrarás profesionales dispuestos a ayudarte. No olvides que también puedes unirte a nuestra lista de correo en horóscopodetauro.es. Así recibirás directamente en tu correo todas las predicciones y consejos especiales para ti. Es una forma de mantenerte conectado con las energías del universo y aprovechar al máximo su influencia en tu vida. Vive este día con optimismo y determinación. Eres un signo fuerte y perseverante, y tienes la capacidad de superar cualquier obstáculo que se presente. Aprovecha las oportunidades, mantén una actitud positiva y confía en tu intuición. Recuerda que el universo conspira a favor de quienes se atreven a soñar y a luchar por sus sueños. Disfruta de cada pequeña cosa que te ofrece el día, un café por la mañana, una sonrisa, una llamada inesperada. La felicidad se encuentra en los detalles y en aprender a valorar lo que tenemos. No permitas que las preocupaciones te impidan ver todo lo bueno que te rodea. Si te apetece, toma un tiempo para ti. Dedica unos minutos a hacer aquello que te gusta y te relaja. Puede ser leer, escuchar música, dar un paseo o simplemente descansar. Cuidar de ti mismo es esencial para mantener un buen equilibrio emocional. Recuerda que la vida es un camino lleno de aprendizajes. No temas a los cambios ni a los desafíos, pues son oportunidades para crecer y evolucionar. Confía en tus habilidades y en tu capacidad para adaptarte a las circunstancias. Si en algún momento del día te sientes abrumado, busca apoyo en las personas que te quieren. Una conversación con un amigo o un familiar puede ser reconfortante y ayudarte a ver las cosas desde otra perspectiva. Mantén la mente abierta a nuevas ideas y experiencias. No te cierres en tus propias convicciones. A veces, explorar caminos desconocidos nos lleva a descubrimientos sorprendentes. Hasta mañana, Tauro. Que tengas un día maravilloso y lleno de bendiciones. Recuerda que tú eres el arquitecto de tu destino y cada decisión que tomes construye el camino hacia tus sueños. Nos vemos pronto.